Nada, nada se compara cuando estás ¿Dónde estás? Que no te veo, la verdad que no te quiero más Lejos de mí, no Nada, nada se compara cuando estás Y quiero hablar para decirte no te vas a arrepentir de estar cerca de mí Cada vez que paso el día atrapado sin salida la verdad No entiendo nada, nada se compara cuando estás Y voy a ser lo más sincero, cada vez me desespero más Cuando no estás, cuando no estás en mi casa Yo no sé lo que me pasa, el lugar está tan frío, tan oscuro y tan vacío y vos tan, tan lejos de mí Y otra vez pierdo mi tiempo dentro de mi propio encierro Quiero saber a dónde vas, a dónde te ocultas Cuando tus ojos miran más allá de los demás Y el amor sobre todo, la diferencia social Si, cada día se va, se va, se va lejos de mí Y entonces nada, nada se compara Nada, nada se compara cuando vos estás acá Yo quiero saber lo que hay dentro de mí Que todavía resiste Y quiero saber lo que hiciste en mí Y lo que a vos yo te hice No, 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 no Gracias por ver el video.